Hola que tal amigos todos, yo soy Faustino Díaz, trombonista, y les invito a que se suscriban aquí en YouTube al canal de César Estrada Producciones y a que le den like en la página de Facebook también a César Estrada Producciones para que siempre estén al tanto de las entrevistas y de más información acerca de los grandes músicos.